Lo admito, me equivoqué. Dormí con mis lentes de contacto pero, afortunadamente, mis ojos estaban bien. Pero tomé algunas fotos y pensé en compartir con ustedes los peligros de dormir con lentes de contacto, cuándo está bien dormir con ellos y qué lentes están aprobados por la FDA para usar durante la noche. Vamos a ver. Hola y bienvenido. Este es el Dr. Alan del programa Dr. Eye Health que lo ayuda a aprender todo sobre los ojos, la vista y a encontrar los mejores productos para su vista. Si eres nuevo aquí en el canal, considera presionar el botón de suscripción a continuación. Dormí con mis lentes de contacto la otra noche y fue completamente por accidente, pero todavía me siento mal porque, como profesional de la salud visual, siento que debería tratar de predicar con el ejemplo, pero soy humano y las cosas suceden. Cuando me desperté sentí que algo andaba mal y rápidamente me di cuenta de lo que había sucedido. Así que corrí rápidamente al baño, saqué los lentes y luego agarré mi cámara para tomar algunas fotos y poder mostrarles cómo se veía. Esto es lo que parecía esa mañana. Se puede decir que mis ojos estaban rojos e irritados. Incluso tenían un montón de moco en desarrollo en las esquinas de los ojos, que era una especie de moco verde amarillento. Mis ojos se sentían pegajosos. No estaba viendo muy bien. Incluso poniéndome las gafas, me di cuenta de que las cosas no eran como solían ser. Nuevamente, afortunadamente, no tuve ningún dolor porque eso habría sido un indicador importante de que algo andaba terriblemente mal. Podría haber tenido una infección ocular grave, que es una de las principales razones por las que la mayoría de los oftalmólogos no recomiendan dormir con lentes de contacto. Su probabilidad de desarrollar queratitis infecciosa, contraer una infección de la córnea, es de 4 a 5 veces mayor para cualquiera que duerma con lentes en comparación con alguien que solo usa lentes de contacto durante el día. Y puedo decirles que los tipos de infección que se contraen al dormir con lentes de contacto son algunos de los peores tipos de infecciones más desagradables que se pueden contraer en el ojo. De hecho, hay un insecto desagradable llamado pseudomonas que se puede contraer a través de los lentes de contacto y que puede devorar la córnea en 24 horas, dejando todo el ojo abierto al medio ambiente. Sí, es desagradable, pero la infección no es el único riesgo o complicación del sueño y los contactos. Hay muchos otros problemas. Por supuesto, hay sequedad e irritación, pero también una afección llamada queratitis general, que es la hinchazón o edema de la córnea causada por la hipoxia o la falta de oxígeno que llega a la córnea, lo que generalmente provoca irritación y visión borrosa junto con otras complicaciones inflamatorias. Espero no haberlos asustado demasiado con esas imágenes y descripciones, pero quería enfatizar la razón por la cual la mayoría de los oftalmólogos no recomiendan dormir con lentes de contacto. Sin embargo, existen algunas condiciones o escenarios en los que los oftalmólogos prescriben el uso de lentes de contacto durante la noche por razones específicas. Una de esas razones podría ser porque te rascaste la córnea. A veces, cuando las personas se rascan la córnea, el párpado sigue bajando y rozando el ojo, lo que hace que las cosas se sientan mucho peor y les cuesta dormir o funcionar realmente. Así que podemos poner un lente de contacto de vendaje en el ojo y eso ayudará a evitar que el párpado roce esa córnea causando ese dolor. Puede ser una verdadera ayuda para algunas personas. O, a veces, nos los ponemos después de algún tipo de cirugía ocular, como PRK, un tipo de cirugía tipo LASIK e hice un video sobre LASIK vs PRK. Si desea verificar eso, le enviaré un enlace en la descripción del video a continuación. Pero el lente de contacto de vendaje, nuevamente en ese escenario, ayuda a cubrir el ojo porque es un tipo de cosa similar. Hay un rasguño en la córnea y queremos proteger la córnea con esa lente de vendaje. Sin embargo, durante esos escenarios, también prescribimos gotas oftálmicas antibióticas para ayudar a prevenir una posible infección con el uso de lentes de contacto. Y, por lo general, el paciente realiza un seguimiento con un proveedor de atención oftalmológica con bastante frecuencia. A algunas personas se les pueden recetar lentes de contacto para dormir. Hay lentes que han sido aprobados por la FDA de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, para usar durante la noche o lo que se llama lentes de contacto de uso prolongado. Ese es el término apropiado que usamos en la clínica oftalmológica. Los pocos lentes que están aprobados por la FDA están aprobados porque tienen una mayor transmisibilidad de oxígeno. Denotamos que como DK sobre T, esa es la cantidad de oxígeno del aire en nuestro entorno que pasa a través del plástico de una lente de contacto y llega a la superficie de su ojo porque la córnea de su ojo respira oxígeno. Y cuando estás durmiendo por la noche, incluso cuando no estás usando lentes de contacto, tus párpados se cierran y eso evita que llegue más oxígeno a la córnea. De hecho, las córneas de la mayoría de las personas se hinchan alrededor del 4%. Nuevamente, eso es sin usar lentes de contacto. Con cualquier sueño normal, la córnea se hincha un 4%, pero si usa lentes de contacto, eso disminuirá aún más la cantidad de oxígeno que llega a la superficie y empeorará las cosas. Sin mencionar el ambiente húmedo y la mayor cantidad de calor del párpado cerrado, que resulta ser el caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Para el estilo de vida de algunas personas, dormir con lentes de contacto es una opción increíble y sí, los oftalmólogos recetan lentes de contacto para dormir, pero tienen que recetar uno de estos lentes aprobados por la FDA para uso prolongado. Antes de repasar algunos de los lentes que están aprobados para usar durante la noche, continúe y deje un comentario a continuación si alguna vez se ha dormido accidentalmente con sus lentes de contacto. ¿Duermes con tus lentes de contacto durante la noche con regularidad? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Me gustaría saber. Por si tienes curiosidad, solo voy a enumerar los tres lentes de contacto que a menudo prescribí con mayor frecuencia para cualquier tipo de uso prolongado. El primero será el lente Biofinity de Cooper Vision. Este tiene un dk de oxígeno bastante alto sobre T. Es alrededor de 160 dk sobre T. Y este lente está aprobado por la FDA para hasta 6 noches de uso prolongado, mientras que otros lentes, como el lente Acubue Oasis, tienen un dk sobre T de, creo, alrededor de 120. Veamos esto aquí. Bueno, 121. Estuve muy cerca, pero esos lentes Acubue Oasis también están aprobados para hasta 6 noches de uso prolongado. Y luego está la lente de día y noche de la óptica aérea que tiene uno de los dk sobre T más altos, si no el más alto, en este momento, que es de alrededor de 174 dk sobre T. Pero esos lentes en realidad están aprobados para hasta 30 noches de uso prolongado. Sí, son 30 noches de dormir con el mismo lente de contacto. El gran descargo de responsabilidad aquí es que no le estoy diciendo que si ya usa uno de estos lentes, puede salir y comenzar a dormir con estos lentes, no es así como se prescriben. No a todos les va bien dormir en sus lentes. De hecho, se supone que los oftalmólogos recetan o recomiendan, oye, si quieres dormir en tu lente, debemos ir ajustándolo gradualmente y asegurarnos y verificar que sea algo para ti. Parece que algunas personas duermen bien con sus lentes, mientras que otras personas incluso solo una noche tienen consecuencias terribles. Definitivamente parece haber cierto nivel de tolerancia de que algunas personas parecen dormir con lentes más fácilmente que otras. Si su oftalmólogo no le recetó lentes de contacto específicamente para uso prolongado, entonces no le recomiendo dormir con lentes de contacto. Incluso en aquellos escenarios en los que se lo prescribo a alguien, les doy alrededor de 100 me gusta diferentes. Oye, tu probabilidad de infección es muy alta. Debes llamarnos de inmediato si tienes algún problema. Sus lentes y llámenos de inmediato. Si duerme con sus lentes de contacto o realmente en cualquier momento que estuvo en contacto, si desarrolla enrojecimiento, dolor, cualquier problema, quítese los lentes de inmediato y llame a su oftalmólogo local para que pueda ayudarlo. Solo tienes dos ojos, así que por favor cuídalos. Oye, si te gusta este video y aprendes algo, aplasta ese botón me gusta por mí. Y si desea obtener más información sobre lentes de contacto para problemas como la sequedad ocular o si está tratando de ahorrar dinero, vea mi serie completa de videos sobre lentes de contacto haciendo clic en la pantalla aquí al lado. Mantener un ojo en él. Te hablaré pronto.